Eh, agente Eh, voy a proceder a cacharle, vale Un segundito, un segundito, que está mi... Mi compañero arriba, le puedo abrir Que está bien abogado Cuatro abogates Que está aquí arriba, me lo va a llamar Pueden pasar La cantidad que está... Yo soy educado Y a dónde va el del bombín Es el abogado, nosotros hemos... Ah, vale, vale Le rojan Hostia Oye loco, pareces como el salsofonista Ese ciego ¿Cómo se llamaba? Es que no, que no, que yo no llevo... A ver, ven, ven, apóyate aquí en la pared ¿Ten yo? Los cuatro, sí Anda, coño, es verdad, loco A ver, levanta los brazos Escuchame, ¿me estáis escuchando? Sí, ahora sí Claro, cabrón Te voy hablando ocho horas Es que, ¿sabes? Se ha bugueado esto Y cuando hablaba Os hablaba vosotros Estaba silenciado aquí Si te estaba hablando por aquí por el... Por la ciudad Eh, no, no se aceptan la gente No, no, quita la radio, quita la radio Y tú, bueno, lo que te decía ¿Todo bien, no, agente? Como ves, no tengo ni mierda en las tripas Agente, puede pasar No, no, somos... Sois demasiados ya Eh, el de rastas Ponte contra la pared, por favor Vale, vale ¿Dónde están los detenidos? Están ahí adentro, ¿no? ¿Pasamos entonces, agente? No, no, un momento Vale, va limpio Escuchame, señor agente Que necesito la gente que tome apuntes Que están arriba Que son los nuevos Eh, sí, pero es que... Sois cuatro ya Somos demasiada gente aquí Para las personas ¿Qué te pasa? ¿Esto qué tiene? ¿Un cupo como las discotecas o qué? Se aceptan dos abogados por persona, no más Pues claro, hay dos personas Pues claro, hay dos personas Ya nada, sois cuatro Pues ya está Dos abogados por persona y somos cuatro Esta es la regla de la comisaría Yo soy abogado Me falta la que... Escucha, escucha Has dicho que dos por persona Y hay dos dentro, somos cuatro Pues ya está, para los números Claro, en total Ya está Claro, ¿dónde está? ¿Pero aquí quieres más gente que entre? Ah, no, no, ¿dónde está? Ah, vale ¿Dónde pone el papel que le haces Del máximo de gente? ¿Dónde está? Enséñamelo Yo no puedo Porque no tengo... No soy suficiente rango Mi superior Pues si no eres rango Entonces no lo sabes Síganme Vamos ¿Y tú, Bombín? Empieza a decir cosas Que se nos suben a la parra... La bofia ¿Dónde está el otro? Ahí solo está la chica Sí Feria es verdad La feria es verdad Tiene la cara todos los días A ver Pero, ¿cómo es esto? Pero, a ver ¿Qué circo es este? ¿Cuántos abogados hay aquí? Pues dos por persona Un payaso Dos payasos A ver Y el actor principal El actor secundario ¿Dónde está mi cliente? Agente Vale Pues vamos a... Vale, vale Ya han entrado los cuatro Yo no soy una mujer Pero me la escondo Vale, necesito silencio ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Es que no te he oído nada No te he oído nada, eh ¿Has dicho silencio? ¿Hola? 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 ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Nos estamos acompañando? Entré Ah, vale, que entre Entro, entro ¡Vame la puerta! No me digas que entre Claro, no tiene sentido ¿Y dónde están mis clientes? ¿Dónde están mis clientes? Quiero ver a mis clientes Mira, mira, ahí Podréis Seréis valientes Tres para una Oye, oye ¿Qué pasa? Tiene que suena... Voy a poner una denuncia, eh Pues no la denuncia Voy a poner una denuncia a este trato policial Oye, acabo de traspasar a... ¿Sabes? Como... Sinchan Que se la escondía Sí ¿La has metido para atrás, tú? Claro, y haces el esfuerzo Para cachearla Pero con este pelo no cuela Al hacerte un nuco no te dejan Con este pelo no cuela Eh... ¿De buenas o de malas? Que miras, gafitas Vale, llevo guantes ¿Qué pasa? Cuidado donde trae Que soy muy sensible Vale, pues os saca su... Mira Hola Trencitas A tus compañeros han dicho que eres maricón Ya sabía yo Ah, si el maricón es el de dentro, ¿no? ¿Ves? Mira ese... ¿Lo has visto? Eso es igual que ha echado largo Agente ¿Qué? Yo he tenido que mentir por aquí Pero... Agente, tengo una buena razón Para que nos deje pasar ¿Qué? Tengo una buena razón Para que nos deje pasar Espera Bueno, tengo dos Es que me duele la cabeza ahora mismo ¿Quieres que te llegue la razón O las dos razones Por las que tenemos que entrar? Ya, ya, ya escucho ¿Por qué razones? A ver Por estas Espérate, a ver Si ¿Cuáles? Por estas Yo no veo nada Bueno, no pasa nada Te ríes ¿Te ríes? ¿Te ríes? ¿Te ríes? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Qué? ¿Te ríes? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Uno pa' uno? ¿Qué? Sin camiseta Sin camiseta no Porque me pondría ropa de cayendo Ah, vale Oh, Dios, no es Bueno, ¿Dónde está mi cliente? Por favor, necesito verle Porque ahí solo veo a la chica Madre mía, gente Esas manos Hostia Yo no puedo saltar, ¿eh? ¿Qué ha pasado? 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 Oh, Dios, quiero pegar un solto a todos Por favor ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me está poniendo como una moto, eh Me ha puesto... Me ha puesto como una moto A gente Escucha, hay que buscar a mi primo, eh De María No sé dónde estoy Loco Pasa, pasa Escuchame Tendréis un bate No, yo he perdido todo He aparecido en el médico, loco Yo tengo esto Vamos a ver, ¿qué hacéis aquí? ¿Esto es la recepción? A ver, estamos hablando de la técnica de negociación Estamos teniendo nuestro documento íntimo Pues eso fuera, aquí no Como las toallitas esas de las mujeres Pero aquí no es lo del café Su compañera Le van a cambiar Aquí no pueden estar ¿Quiénes son los dos abogados De la señorita? Ellos dos Vale, pues sí No, no, no He dicho solo dos ¿Quieren que le metan el calabozo? Los que apuntan tienen que venir, eh Los otros dos ahí dentro otra vez al servidor No, no, no Tienen que venir No, no, no Los primeros dos Hombre, hombre, que no No, vienen todos Nos ha dicho Somos una familia, eh Han dicho que podemos ser cuatro Venir los cuatro Lo ha dicho el cadete Si no, que se aclaren Venimos cuatro Lo ha dicho el cadete Podemos venir cuatro Vale, compañero Entre en la segunda puerta Y entrarán sus abogados con usted Agente Que sepan Que tantamano lo digo Se va a grabar todas las conversaciones Desde las otras habitaciones No, no, no No se puede grabar, eh Cuando hablamos cliente y abogado Perdona, pero estamos en la otra habitación Perdona, no se puede grabar Están poniendo nervios, o sea A ver, el señor este No voy a grabar, pero voy a estar poniendo la oreja No, no, no Ni oreja ni pollo Es un delito, eh Es un delito Eso es un delito, hombre Eso es un delito, eh Vale, bueno, pues entra allí En la segunda puerta No, no Segunda, que no entiende Segunda Pero, poño, una, dos Esta es la segunda, compañero Esta es la segunda Compañero, la segunda Y empezando por allí Ah, amigo Creo que no sabes ni ¿De dónde va? Vale, los dos abogados de la señorita Que entren por aquí Ay, peligro No, pero que hacéis Pero, caballero, por favor Eh, primo Al del pelo rojo, al del pelo rojo Seguidme aquí Vale, el otro abogado de la señorita Aquí, aquí, hijo No te enteras de Aquí Cierra la puerta Interviews Aquí Bueno, pues vamos a empezar la entrevista Para que hagan el mercado Venga, va a estar siendo Tu palomar es atado por culo Eh, no me ve No hace falta No, no, pero esto es abogado cliente La gente Este abogado cliente Que tengo que hacerle una pregunta Y vosotros tenéis que estar delante No, 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 no Aquí tenemos que estar No, no, no Aquí tenemos que estar Ah, bueno 25 No, no, no Cierra la puerta No, no, no Otra visión en la que no No te muevas tanta No te muevas, no te muevas, no te muevas, primo Que ponte su surfer Ponte pa' acá Que tal, primo Vale, arrimao, arrimao Aquí, claro, claro Que tal, primo Me cago en la hostia, primo Madre mía Me han quitado la pipa Me han quitado el dinero negro Todo, todo, tío Todo, tío No pasa nada Volveremos más fuerte que nunca Ya ves Estos policías Estos policías Tranquilos Compañero No sé, la verdad ¿Qué te han dicho? ¿Estás multallado o qué? No, no Todavía no me han puesto ninguna multa Pero me han dicho Que me acababan llamar Y pensaba llamar a vosotros, hombre Claro, claro Pues... Lo tienes jodido, eh Realmente digo la verdad Has venido todo el brox aquí Me han pillado solo con un arma Y ya está ¿Y la droga? Bueno, y dinero negro y droga, ¿no? Eh, yo droga no llevaba Vale, llevaba dinero negro y un arma, ¿no? Nada, nada Entro a la clima Pero te llevo Te voy a meter acá Porque estoy viendo más de gente ahí Te voy a meter acá Ahí Aquí, bien A ver Te han pillado con la pistola y... Me han pillado con la pistola Ajá Pero dicen que no era la reglamentaria Ah, amigo Entonces que por eso... Sí, claro, claro, claro Cierto Pero claro No llevaba... Yo droga no Ya sabes tú Ya, ya, ya Yo droga no, eh Ya, ya, ya Y... Y me han quitado eso El arma y el dinero negro Que tenía 300 eurillos de dinero negro Que el cabrón de mi jefe Ha dicho De este mes cobras el negro, loco Bueno 300 euros ¿Tú te crees? Pues lo único Podemos negociar para que estés aquí 10 meses a lo mejor ¿10 meses? O 5 meses 5 meses, ¿qué coño? Hombre, yo creo que con 5 o 6 meses Estaría bien, ¿no? 5 meses Se lo vamos a decir Bueno, vamos a empezar diciendo 2 meses Y ya está Hostia Vamos a... Vamos a... Para 5 meses Claro, vamos a decirle 2 Para que ellos se pongan parrugos Y digan ¿Cómo quedó? ¿10? Y ya les digo Vaya, pues ni maté no me hay 5 Ya está Yo creo que con 5 meses ya vamos bien Claro, claro, por eso Porque hay que empezar negociando con 2 Vamos a empezar hasta 5 nosotros Vamos a ver qué dicen Voy a salir a hablar con ellos Dejadme, dejadme Voy para afuera A ver qué dicen Ha tocado más de la cuenta Y me ha puesto muy nervioso ¿Buenas? Y me ha excitado ¿Qué? ¿Estás escuchando? No, no, negativo ¿Qué hace gotillas? Yo lo vi Estamos limpiando los cristales, eh ¿A ver si le voy a limpiar de otra cosa? Eh, eh Sin amenazas con ese pelo ¿Cómo que ese pelo? Hablo aquí Primo, una cosa A ver, primo Eh, estoy viendo a alguien Por aquí 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 Sí, sí, sí Pero no lo veo Ah, no, no se preocupe Es un fantasma que tenemos aquí en la comisaría Un poco pálido, la verdad Pero sí le veo, sí le veo Pero pego un salto Es más, le queda La gorra la queda gigante, eh ¿Qué dice de gorra? Madre mía Yo solo veo una pipa Y dos sombras, eh, loco Ahora ya lo veo Vamos En las lentillas Entonces ¿Con quién hay que negociar los Conmigo, conmigo Dígame Los tiempos de prisión Contigo, bueno Pues vamos a una sala o algo, ¿no? Venga, vamos a la sala presidencial Venga Vamos Que entren aquí el acusado Y ahí está Vale, pues mire Eh A mi cliente Se le ha pillado con Un arma Una pistola, ¿vamos? Pero era de plástico Era Y era reglamentaria, eh No, no Es una pistola De hierro y metal Sí, pero era la reglamentaria, quiero decir Que no ha llevado un fusil de asalto Ni nada No, no No, no No era la reglamentaria, oiki Pero quédate Ya, ya, ya No, no, no Si te lo estoy haciendo fuera de Ah, pues ya, ya Quedado seco yo Ahora cuando lo encachemos a ustedes Si, si De hierro y a él Pues miraremos todo Y ya va a dictar Lo que le decía Lleva una pistola reglamentaria Entonces Eh Lo único que le pueden multar Es por darse No se preocupe Ha sido un pedo mi compañero A ver, vale Por darse a la fuga Y por Llevar dinero negro Yo creo que Eso no puede superar Mar de dos meses Hombre Hombre Por asesinato a un policía A mi compañero Lo ha matado ¿Qué dices? Yo no he matado a nadie Eso se lo olvida a usted El caballero Bueno, pues entonces Si es así Pero no sé si No me acuerdo Si es así La cosa empezaría por 20 meses ¡Oh, Dios! 20 meses no Serían dos meses Más el asesinato que ha sido Eh Ha sido Evidentemente Sin querer Yo lo Lo máximo que le podría Negociar Sería en cuatro meses ¿Cuatro meses? Tres años estudiando Llega a 12 Bueno, cinco meses Y cerramos Son 20 meses Pero Ha colaborado Y Te he dicho la verdad, eh Me ha dicho la verdad Pero 20 meses no pueden ser, eh La gente Mira Le voy a bajar A Ocho meses De ahí no bajo Cinco meses Yo digo Cinco meses Y cerramos aquí el trato Siete meses Y sale usted En siete meses de la cárcel Vale Eso lo tomo Lo tomo Venga, siete meses Siete causas Cuatro meses Más 300 euros 300 euros ¿De qué? De dinero De la jarca del estado Lo coge ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer con eso? Eso Va a ser Eso que más No lo vaya a quemar Blaster Ya le digo yo Que quemar Blaster ¿Me oye? En el caso lo lavaremos ¿Me oye, Blaster? Ese dinero Va para el banco Mira, 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 mira Uy, perdón Para mi cuenta bancaria Eh, ¿cómo hace? Tenga cuidado, eh A ver, no me estén arrencorando Que me estoy sintiendo incómodo ¿Te ríes? Eh, vale, pues nada Siete meses Ricocito, ricocito A ver, cuidado con el chaplin ese Venga, pues siete meses Compañero Siete meses, vale Pues salen por aquí Ustedes A partir de allá, eh Yo lo estoy contando ya A partir de allá Póngase ahí Usted, venga Póngase, póngase Póngase A ver, el pelocho este Que se ponga allí ¿Cómo que pelocho? Póngase allí, eh No se lo puedo decir A ver, con respeto, eh Iban a engancharle Ellos A ellos Escucho que le llamaban micrófono Pero no sé si le gustó nada No, este se va a llamar Papapitufo Vamos a llamar al otro Escucha, falta el respeto otra vez Y te abro la cabeza, eh ¿Cómo? Mi comisaría No alíes, no alíes, no alíes Ah, si me insultáis Esto no puede Es el curso policial, eh A ver, ¿cómo se llama usted? Yo me llamo Wikiparedes De las paredes de Wisconsin Alabama Texas Como México Póngase ahí Colorado Y usted, el señor Moreno También ahí Moreno por no llamarlos De otra manera, eh Buena manera Levanta usted las manos Levantad No, usted no Ah Bueno, pues que nos vaya Que nos vaya cachando aquí el compañero, ¿no? Bueno, pues tiene Tiene este Estar Que yo no sé cómo Esto No, pero... Parr 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 Compañero, compañero O sois un normal o... Puede ser, ¿eh? Puede ser Dime Quítale, quítale las pistolas a este hombre Que me voy a encargar yo del chaval de escuela ¿Este? Tienes que poner un uno Tienes que poner un uno, loco No se preocupe, señor Marconos Que soy subnormal Ya, sí, ya lo he notado Eh, jefe, lo recuerdo Oficial Me cago en sus mueras, eh Agente Agente No tendrá por ahí algo de pan o agua, ¿no? Eh, tienen ustedes pa' mí Tengo yo magdalenas, primo, ¿quieres? Pues sí, la verdad que sí Pues no tengo nada Espere, espere, espere ese Espere ese que está intervenciendo Ah Tengo unas flores No ¿Quieres también? A ver No El señor este Que parece que venga de los 50 Que se ponga ahí ¿Cómo? Esa era tu cara blanquito Ahí De los chaplines ¿Qué desahí? ¿Cómo que chaplines? Yo soy italiano Voy a tener que buscarle, ¿vale? Te he puesto una pistola encima, eh Para ser abogado Obvio Aquí se podría Pero dígame, además ¿Qué le ha pasado a usted? ¿Qué le ha pasado? Porque le ha tratado una mesa Allí en el sitio Que si me podía dar pan y agua Seguía teniendo heridas Y estaba muy mareada Porque es que me iba a dar una pájara Si no No, pues me la puedes dar a mí Pues era el único que tenía Ah, por Dios Pues nada Me ha entrado más hambre ahora ¿Nada? Pan y agua Un poquito de pan y agua ¿Le podrías dar a él, por favor? Estoy en mínimo ya, eh Me va a dar una lipotimia aquí Muchas gracias Señor Wisconsin Muchas gracias, gente Dime No, pero yo no soy Wisconsin Yo soy wiki paredes De las paredes de Wisconsin Alabama, Texas Nuevo México Condado de Connecticut Vale, pues señor de Connecticut Por favor, que deseen por aquí Si no wiki paredes De Alabama Colorado Texas Claro, el cárcel lo llevo Cuando alguien está haciendo alguna gilipolle Ya es puzzle No, dale Registra Registra Por ahí con la mano Por favor, que deseen que te llamo Me cago en la puta Ya Te has fijado con el cuello, ¿no? Porque el momento de cuello es importante, mira Wiki, voy a intentar esconderme, tío No, no, pero si te quedan tres minutos, tú No, no, pero... Pero me tienes que meter a la cárcel, loco No, no, ha dicho la partida ya Me ha dicho que vale Bueno, pues le quedarían tres meses a mi compañero, ¿eh? Aquí, aquí, aquí No, no, hemos quedado siete meses, ¿eh? Claro, pero ya han pasado cuatro, compañero No, pero han pasado cuatro... Wiki, entra en la habitación Dime si me ves Un momento ¿Qué le ha pasado, amigo? Estaba durmiendo la sienta, joder ¿Y tú, esa sangre? Te tiraron la esquina, tú ¿Están pegados? Bueno, pues nada, nos vemos en siete meses, compañero Ah, sí, hasta aquí Ah, verdad, faltan tres Claro Bueno, ya, chao, ¿eh? Dijo que en cinco meses lo iba a saltar Chicos, nos vamos Lo voy a hacer de otra manera Nos vamos, chicos Ya hemos negociado Escuchemos Escuchemos Estás obligado Sálgate de la puerta, por favor Es para decirle que nos vamos ya Sí, sí, te han escuchado Te han escuchado Que mi compañero hemos negociado siete meses ¿Vale? ¿Y ya han pasado seis meses? ¿Siete meses en prisión? ¿Y ya han pasado seis meses? Venga Fíjate si ha pasado el tiempo, ¿eh? Voy a cerrar la puerta Venga Buen día Hasta luego Tenéis la mano muy suelta aquí en comisaría, ¿eh? Y eso que digo son los maricones Dime ¿Puedes salir? Ah, no, que pensaba que te ibas tú Por eso te he dicho hasta luego A ver Yo le digo Aquí hay una persona Me da igual el género Ay, Dios Está todo cerrado Nos tienen que abrir No Nos tienen que abrir en la puerta, ¿eh? Es que no hay otra manera de hacerlo Muchas veces estoy yo por aquí Hostia Usted no, usted no, usted no Yo soy abogado Me pueden guiar ¿Cómo que no? Si le queda un mes Le queda un mes Quédese ahí, quédese quieto Ustedes, hagan ya para allá, hombre Me cago en todo lo que se ha venido Sígame, sígame en McDonald's O con McDonald's No sé Venga McDonald's Ah, por aquí Ya han pasado los meses Ya han pasado, sí Esto está cerrado también, tío Y yo, mira, ven Cierto de que hace friquito La gente, que está cerrado arriba Voy, voy, voy Si le queda un mes Demuéstrenlo Demuéstrenlo aquí, cámara ¿Dónde? Le queda un mes Y total, le esperamos aquí ya No puedo saltar ni nada, tío No, o sea, no No, o sea, no Pues me han pasado seis meses ya ¿Ya han pasado los siete meses? Ya han pasado los siete meses Salgan por aquí ¿Ya han pasado los siete meses? No, a ver Ya han pasado los siete meses Empiezan los siete meses A partir de que el condenado Coge la cárcel Bueno, o sea, que lleva ahí dos meses ya, ¿no? Básicamente, entonces Sí, básicamente lleva un mes No, lleva dos Le queda cinco Un mes sin medio Pero usted... Mira, por aquí, por aquí Sagan por aquí Que esto no sabe poca gente No, hombre Es que aquí sale por la parte de atrás, hombre Ah, bueno Sí, vale, vale, vale Adiós.